muy bien chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de genshin impact y ya tenemos el orden de los próximos banner si bien no me sorprende cómo acaban de hacer la jugada pues me ha parecido una jugada un poco fea por parte de genshin puesto que realmente lo que queríamos probar en este caso personalmente yo para obviamente usarla en exploración y obviamente por el personaje era pues que nos dieran a emily en la primera parte pues no nos han dado en la primera parte navia y anil o valen la pena estos dos personajes pues nadie ya saben que hacen muchísimo daño si quieren matar jefes en el mundo está bien pero en el abismo pues le falta un poquito de power no es que sea mala pero bueno ahí está el personaje ni low un personaje muy bueno valdría la pena conseguirlo siempre y cuando tengas anagida y tengas a este am ahí acabé vale junto con ching yo hacen un equipo extremadamente roto de blooms y bueno recuerden que nadie la gira recuerden que ni lo tienen por la problemática de que es un personaje que no se puede usar con una composición fuera más allá de que tenga solamente dentro y aguas en su equipo con lo cual pues bueno no es que no pueda usarse en si fuera que tengo que declararlo porque la gente lo puede mal entender sino que su mayor potencial debido a una de sus habilidades está limitada a ese tipo de equipo solamente dentro y aguas sí que se puede usar en otro tipo de composiciones pero no se le va a sacar el mayor provecho además de que es un personaje que se va completamente fullmente a vida y un poquito de maestría además de recarga para sacarle su mayor potencial no lleva daño crítico ni probabilidad crítica salvo que le pongas un poquito pero el final no lo necesita puesto que en la combinación de personajes que acabo de mencionar termina sacando un potencial muy muy alto créanme que la terminó usando en un momento en el abismo y terminó sacando y aún todavía sigue sacando mucho daño bien por la segunda parte vamos a tener por ahí a nuestra amiga emily que llega tarde ya prácticamente terminando la versión con lo cual no me parece la mejor idea para genshin y esto debido a que bueno de por si la gente no quiere nada con este banner y tampoco va a querer sacarla mucha gente la va a esquipear otras la vamos a sacar yo de hecho lo voy a traer el canal y ya no me parece bastante bueno dejarla para la segunda parte prácticamente estamos dando 15 días para que inicie en atlan y todos van a estar con el hype de sacar a los nuevos al nuevo personaje que salga de natla precisamente porque va a ser el representativo de la región y es el que primeramente probablemente traiga esa habilidad para rastrear pues como siempre los elementos que permitan mejorar los personajes completamente en atlan así que bueno chicos y va a venir en este caso emily con gelan una difícil decisión para los personajes aunque emily es un personaje que no hemos usado y no hemos tratado bastante se comenta y se dice además de que obviamente sus habilidades pintan suficientemente bien para usarse en una composición de quemadura porque tiene las habilidades y ciertas cuestiones con las cuales mejora el daño tanto el daño como la defensa para que el equipo no se mueva tan fácilmente además de que emily pues bueno va a terminar usando el set de dps que usa prácticamente el que está con el de arlequino es decir que si tú farmeas un chingo para el set de arlequino pues prácticamente ya farmeaste para emily con lo cual pues bueno tendría buenas piezas que nada más habría que subirlas y dejar a emily bien puesta emily va a terminar siendo personas que va a ir con mucho daño de ataque daño de probabilidad y mucho daño crítico con lo cual terminará haciendo muchísimo daño y por el otro lado tenemos a gelan difícil decisión contra emily si bien emily es todo lo que yo dije y mucho más que pues no está confirmado pero bueno esperemos que tenga un buen papel o al menos eso parece recuerden que está algo similar pasó con baixo en la 3.8 casi nadie lo quería y actualmente los personajes dentro del meta que ayuda muchísimo a la sobrevivencia de los personajes pues en este caso me parece ser que va a ser más o menos la misma situación pero en este caso es enfocado a daño por otro lado repito y vuelvo a repetir me vamos con gelan no es que sea un mal personaje es un personaje que sirve 100% de exploración de hecho mismo el personaje de exploración sobre todo si tiene la constelación según nos va a permitir que ustedes exploren muchísimo por esa parte dirán hay pero las relaciones la puedes hacer con cualquiera sí pero cuando llevas prisa y quieres proto gemas y limpiar un mapa pues gelan es un personaje que te ayuda a sacar daño sobre todo para enfrentamientos de poder quitarle el sello a cofres que están sellados y protegidos por enemigos para farmear voces para llegar a lugares rápidamente hace mucho daño y tiene mucha variedad de utilidad además de que bueno también se puede mezclar en diferentes equipos podría usarse con emily podría usarse con los diferentes equipos vale sobre todo el equipo de pegar de lejos vale que ya se quedó un poquito atrás con respecto a el equipo del equino que mata prácticamente todo aún cuando no aún cuando no existía el equino aún al día de hoy sigue siendo bastante bueno donde pones allí el anfis el sitio y aún como se llama este galón es un son y prácticamente deleteas de lejos al que se te ponga enfrente o sea lo haces puré rápidamente además de que a los jefes pues bueno también le pasaba una cosa situación antes de que llegara al equino sustituirla en el apartado de daño fuera de ahí no quiere decir que llenan sea mala se puede usar con gustavo se puede usar en cualquier tipo de composición inclusive poder como dps o sub dps de alto daño por lo cual llena no es un personaje que se deba despreciar si tú usted tiene la oportunidad de sacarla sáquela lo siento por emily me gusta de mel y yo la voy a sacar para mi equipo puesto que ya tengo una copia llenan pero si no tengo llenan y yo no tengo así en que pues la tendría que escoger a ella por sobre todo de los otros cuatro que están en el campo la utilidad máxima que da llenan es demasiada se puede usar diferentes equipos tiene utilidad en el mapa tiene una movilidad muy alta encima si lo combina con otros personajes de elementos anemo pues todavía va a correr mucho más rápido el daño que hace es brutal puede sustituir el que en los equipos de chinguitas sea un personaje polivalente se puede usar en muchas opciones por lo cual es muy bueno no tiene ese problemática que por ejemplo tienen el low navia o inclusive que pueda llegar a tener emily debido a su tipo de elemental vale ella se puede con prácticamente todos en todos los elementos y digo todos porque hasta geo también puede usarse con ella para crear escudos de agua así que nada chicos espero que su elección sea lo mejor vale la pena tirar por cualquiera de estos cuatro personajes realmente en primer lugar dejaría gelan en segundo lugar dejaría emily solamente por arriba de ni low por el simple hecho de que es más fácil conseguir un personaje de fuego que conseguir varios personajes de dentro si no contamos obviamente a esta muchacha arquera que nos dan en el abismo la parte 8 vale y si no contamos que tengamos varios dentro o agua buenos así que en ese sentido yo la dejo por fuera prácticamente emily se puede usar con cualquier personaje de reacción dentro así que no pasa nada por esa parte por último dejaría navia si bien navia tiene un alto daño vuelvo a repetir con ese escopetazo que te mete del paraguas pues sigue siendo con muchos problemas y dificultades del elemento geo no lo he usado tanto más allá del simple uso normal que le di cuando salió así que también me puede equivocar usted me lo puede dejar en los comentarios pero realmente ese sería mi orden para este van a espero haya servido esta información si bien no les muestro los personajes porque no lo cree irrelevante conozco bien a los cuatro tres personajes a los tres los he usado solamente me falta probar a emily pero realmente por lo que he visto y que hace no creo que vaya a estar por debajo de ninguno en ese sentido sobre todo por la utilidad yela le sigue ganando realmente la utilidad y el es lo que le revienta la cabeza a todos los demás y en el daño pues bueno ya ni hablamos ya veremos cómo saldrá emily yo soy bien chicos espero que tomen su decisión son buenos malos banners creo que son buenos banners si usted quiere alguno de esos personajes los cuatro sirven funcionan y sacan mucho daño y se pueden usar muy bien en diferentes apartados de la misma así que nada chicos qué opináis de ustedes déjanos en la cajita de comentarios y nos vemos en la próxima bye